¡Uy, yeah! ¡Llave en ración! ¡Llave en ración! Mire a los árboles Como sus ramas están Metiendo el cielo a lo lejos Escuche a los pantalos cantar Mire a los árboles Como sus ramas están Metiendo el cielo a lo lejos Escuche a los pantalos cantar Tiempo lejos Y cuando brilla el sol Luminoso en los cielos Y en todas estas cosas son Desde la magia de ella vibración ¡Llave en ración! Verdes y frendosas En el muerto están las hojas Que crecen a la sombra Y cuando un sol las toca Verdes y frendosas En el muerto están las hojas Que crecen a la sombra Y cuando un sol las toca Aunque banderas pongan Aunque banderas pongan Y leyes con nudos Pero sus ramas Son más largas Que se muevan Pero sus ramas Que crecen a la sombra 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 Y cuando un sol las toca Cuando usted está sintiéndose Cansado, triste y bajo Todo lo que usted tiene que hacer Es relájese Que crecen a la sombra Que crecen a la sombra Que crecen a la sombra Y cuando un sol las toca Verdes y frondosas En el muerto están las hojas Que crecen a la sombra Y cuando un sol las toca Que crecen a la sombra